La Asociación Española de Pediatría quiere tranquilizar a los padres. Es cierto que hay un aumento en las últimas semanas de casos de niños con dolor abdominal, diarrea y normalmente fiebre, que sólo en casos extremos y muy raros puede derivar hacia un shock con taquicardia e hipotensión. Por eso se ha pedido a los pediatras que estén vigilantes. Conocemos estos casos, se ha alertado a los pediatras de atención primaria, que son la primera atención del niño y que rápidamente pueden derivarlos a los hospitales en caso necesario. Lo que recalcan los profesionales es que no hay que alarmarse, que se han descrito muy pocos casos y que ni siquiera se sabe con seguridad que estén relacionados con el COVID-19. Son casos excepcionales, son casos esporádicos. Ha habido muy poquitos casos, pero es cierto que tiene una cierta gravedad y por eso se están documentando, pues porque, bueno, para cambiar un poco esa idea de que siempre, siempre, siempre los niños son casos plebes. El mensaje dirigido a los médicos es de no bajar la guardia. Los datos oficiales indican que en España los casos graves de coronavirus en menores de 10 años son escasos, pero los hay. Hasta la fecha, dos fallecidos y 229 hospitalizados, de los que 31 han ingresado en la UCI.